Música Las palmeras tienen un toque especial capaz de dar una nueva vida a cualquier rincón del jardín Su aspecto exótico, su tronco esbelto y sus maravillosas y elegantes hojas hacen de estas plantas las más recomendadas para tener en los espacios verdes En este video te doy los tips para que hagas tu jardín con palmeras Lo primero que debes hacer es un borrador Antes de empezar a mirar plantas es importante que plasmes en un papel o en el ordenador o computadora usando un programa de diseño como quieres que sea tu jardín, teniendo en cuenta sus dimensiones De este modo luego te será mucho más fácil saber cuántos elementos decorativos vas a disponer en él Música Luego preparar el terreno Las palmeras no son plantas muy exigentes pero si es cierto que les gusta crecer en terrenos que tengan buen drenaje y sean ricos en materia orgánica Por este motivo es importante hacer lo siguiente Quitar las piedras, todas las que se pueda Puedes ayudarte de un motocultor para extraerla si el jardín es amplio o de una asada si es pequeño Rompe la capa superficial del suelo Esto es especialmente recomendable si es un terreno que ha estado abandonado ya que así se le permite a la tierra volver a respirar pudiendo absorber mejor el agua de lluvia Echa una capa de abono orgánico de unos 5 centímetros Puede ser estiércol, humus de lombriz, guano o lo que te sea más fácil de conseguir Instala el sistema de riego Para las palmeras es aconsejable que sea riego por goteo puesto que la tierra podrá absorber mucho mejor el agua Luego elige las palmeras Ahora es que viene la parte más difícil y complicada de todas Elegir las palmeras que quieres poner en tu jardín Y es difícil porque hay unas 3000 especies Debes elegir entre las mejores Lo cual no deja de ser realmente complicado Pueden parecer todas iguales pero cuando te pones a investigarlas Género por género te das cuenta de lo diferente que son entre ellas Para hacerte la tarea un poco más fácil te voy a decir algunas de las más interesantes Tanto para climas fríos como para los climas cálidos Las palmeras para los climas fríos Si vives en un clima donde se producen heladas con regularidad Estas palmeras son para ti Te indico su nombre científico y el frío hasta donde son capaces de soportarlo ¡Gracias! 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 En cuanto a las palmeras para climas cálidos Esos climas con heladas muy puntuales y de corta duración Estas palmeras son las idóneas Te indico igualmente el clima frío hasta donde son capaces de soportarla Y su nombre científico de cada una Estas palmeras son las Philip ¡Gracias! 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 El cuarto paso es decorar el jardín. Una vez elegidas las palmeras llega el mejor momento de todos, el de la plantación. Pero, ¿cuándo y cómo se plantan las palmeras? La mejor época para plantarlas es primavera, cuando las temperaturas empiezan a subir. Para ello se debe hacer un agujero de plantación de un metro por un metro, ya que así se podrá mezclar la tierra de jardín con un 30% de perlita, lo cual le servirá para que sus raíces estén mejor aireadas y puedan absorber el agua y los nutrientes más rápidamente. La planta ha de estar un poco por debajo del nivel del suelo, de modo que se pueda hacer un alcorque para que el agua se quede cerca de la palmera. Después, puedes poner alrededor las plantas que más te gusten. Y continúa disfrutando de ideas para decorar tu jardín con palmeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!